Bueno, igual vamos a tirarle a Lady Giz Porque ya se actualizó Yo pensé que iba No sé, a estar en una actualización de 3 horas O algo así, de hecho ni había acabado todo lo del día Y pues ya la tenemos aquí Un total de 50 invocaciones En búsqueda de ella Que es un personaje verde De verde no me hace falta ninguno Ahorita estoy muy bien con lo que tengo Pero pues igual Ok, vamos a empezar Vamos a empezar con 9 Porque tenemos ahí un par Y con la esperanza de que nos salga De hecho la que me falta es la cohegen La monita gordita Bueno, empezamos con un rojito Con un rojito Y vamos a ver quién es Bueno, es irrelevante la Vanessa No, ya estaba bien puesto Inclusive ese ticket Es porque pensé que se me había acabado el tiempo Pero ya vi que no Que no es el caso Vamos a abrir 10 más Vamos, vamos, vamos Otra vez no salió nada Ok, nos vamos a brincar eso Lo voy a checar Supuestamente tengo Ah, qué rama Ahí ni es Ahorita voy a checar Porque voy a abrir Las Las gemas que tengo ahí Bueno, ahorita les muestro Al final Bueno, no salió ningún rojo Definitivamente Ningún rojo Bueno, rojo jefe Que importe, claro Ay, qué malos tiros Ok, vamos por los 40 Ahorita Ahorita está como medio Para el perro Que no salga ningún jefecito No, no salga Ah, bueno Aquí ya salió rojo Vamos Dos rojos Bueno, esta pues es irrelevante También, no es un personaje Que sirva Pues en absoluto Ok, vamos por los 10 más Y también vamos a abrir El peleador que tenemos ahí El que nos acaba de salir Empezamos con rojito Esperemos que ahora sí sea un jefe Por lo menos Fuck Ah, no, no, sí es un jefe Uf, ya Ya, bueno Dije, no Ah, ya, ya me estaba gritando Porque salió pura porquería No tengo ni idea Quién será Vamos, vamos ¿Va a ser la La niña esa mugrosa? Ah, sí La que quería La Lady Chang Porque pues Tiene un nivel de mazmorra Que ocupó Un defensivo Y pues Pues ella será Muchísima hace falta Y sí es un buen personaje Que ya lo tengo Bastante elevado Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer Este Hacer unas fabricaciones Vamos a ponerla aquí Y pues ya tengo Para fabricar Las 300 Y vamos a ver Cuántas gemas nos dan Ah, bien Se pueden fabricar Juntas Ok Y ahorita lo vamos a abrir De hecho Que bien que no estoy limitado A estar de 99 A 99 Y vamos a ver Cuántas gemas No tenemos aquí Ah, porque Bueno Vamos a ver ¿Dónde estará Esta merma? 300 Hay 300 cajas Pues a ver Qué nos dan Como que 1200 gemas Ah, ok, ok, ok No mames En 100 cajas Nomás 1200 gemas Qué porquería, eh Qué Qué basura Son muy poquitas Son muy poquitas Uy Bajaban el rate También de las gemas En total saqué ¿Cuánto saqué? 3.700 gemas Hombre Mucho esfuerzo Por 3.700 gemas Es poquísimo De verdad Es poquísimo Las gemas Que me dieron Es Es una baba Lo que sí Voy a terminar De estas Pero sí Está muy decepcionante Eso, eh Está Salían muy pocos Personajes Las gemas Fue un desastre 3.700 gemas Se me hace Poquísimo No es ni para Dar una vuelta Igual voy a invocar Más Pero Sí Fue decepcionante Eso De verdad Mientras La dejamos aquí Más 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 Más